Muy bien, a ver qué quiere. ¿Qué han robado? Están confusos, creen que esos Sins son seres conscientes y sin duda pretenden liberarlos. Ya conoces al ferrocarril y sabes lo equivocados que están. Tienen buenas intenciones, solo hacen lo que creen correcto. Ya has estado en Libertalia, es la consecuencia de su plan egoísta y corto de miras. Suelen ser una molestia menor, pero últimamente se han envalentonado. Me temo que hemos llegado a un punto en el que debemos responder. Hemos descubierto la ubicación actual de esos Sins. Y debemos recuperarlos antes de que el ferrocarril los oculte. ¿Por qué no tengo una opción para decir no quiero hacer tus mierdas de misiones? No quiero, fuera, me piro, ¿sabes? En plan, me piro de aquí, ya está, adiós. Eso parece demasiado peligroso. No debería serlo, pero es importante que actuemos pronto, antes de que el ferrocarril descubra que los hemos encontrado. Tampoco queremos que la hermandad del acero se entere de la presencia de los Sins. Lo complicaría todo. En serio, esto es una pérdida de tiempo. Como tantas cosas del instituto, esto tiene ramificaciones que trascienden al objetivo inmediato. Recuérdalo. Un cazasins. Te estará esperando cerca de Bunker Hill. Lo necesitarás. Informemos al ferrocarril. Vamos allá. Vamos allá. Lo que quiero saber igualmente. Déjenme ver. Vale. Ah, vale. A partir de institucionalizado, puedo hacer las que me dé la gana. Las misiones que me dé la gana. Y en este caso, hay misiones de los Minutemen, de la hermandad del acero, del ferrocarril y del instituto que tienen que ver con esta mierda. Entonces, en el instituto estamos viendo la de Sins Retention, que es la que hice ya. Vale, y podría haberla evitado, porque es una misión secundaria. Es decir, es una misión de facción. No la quiero para nada. Vale, pues vamos a hablar simplemente con el ferrocarril. Haremos misiones secundarias del ferrocarril y así, poquito a poco. Y tanto. ¿Qué duda es? Te dije que la matriz de estabilización molecular aguantaría. Muy gracioso. Ayer no parecías tan convencido. Me alegro muchísimo de verte. ¿Funcionó? ¿Conseguiste entrar en el instituto? El interceptor de señales funcionó. He estado en el instituto y he vuelto. Casi no me lo puedo creer. ¿Y la holocinta de Tom? ¿Contactaste con el patriota? Conocí al patriota. Se llama Liam Binet. Sabía que lo lograrías. Necesitamos hasta el último dato que hayas obtenido. Escribe un informe completo en el terminal de PAM. Cuando acabes, lo analizaremos y determinaremos el siguiente paso. Adelante. ¿Puedo hablar contigo? ¿Se te ha ocurrido algo? El instituto sabe lo de Bunker Hill. Están intentando recuperar los SINs de allí. El momento no puede ser peor. El viejo lleva un tiempo con esos cuatro SINs. No podemos enviarlos a ningún sitio seguro. Mantener tu infiltración es vital. Pero esto... El sacrificio es demasiado grande. ¿Cuánto daño sufriríamos si les dejáramos atacarnos? Nos estamos quedando sin sitios para esconder a nuestros SINs. Por eso ponemos tantos huevos en la misma cesta. ¿Qué perderíamos? ¿Cuatro SINs? ¿Stockton? ¿Algunos de nuestros mejores agentes? ¿Y las inevitables bajas civiles? No, esta vez no. Nunca hemos sabido cuándo ni dónde iba a atacarnos el instituto. Pero ahora tenemos una oportunidad para invertir las tornas. Esperamos a que el enemigo esté en posición y atacamos. Con fuerza. Ninguno de ellos puede regresar con vida salvo tú. ¿Comprendes? Conmigo trabajando desde dentro. Es factible. No podemos precipitarnos con el ataque. Debemos atraerlos a la zona y activar la trampa. Sabrás cuándo. Probablemente tengas un cazasins de escolta. Tendrás que abatirlo. Ya lo has hecho antes, pero será peligroso. ¿Todo esto merece la pena? No podemos permitirnos sacrificar a Stop. A ver, Bethesda. Eso no tenía interrogaciones. Yo, ¿te juraría? Vale, no lo sé. Porque no he podido verlo en el stream de nuevo, ¿vale? Pero yo juraría que he mirado y ponía, merece la pena. Y he dicho, ok, merece la pena. ¿Le doy? ¿Valdrá la pena? No. Lo que quiero decir es que la vale. Es que... Muy bien. ¿De verdad recorriste el Freedom Train? Lo que quiero hacer igualmente era... Esta. Introducir el informe en el terminal. Así que... Voy a hacer esto. Introducir el informe en el instituto. Aunque no estábamos seguros, el interceptor de señales funcionó. Cuando me materialicé, me encontré en una habitación vacía. CT1-14 puede colocar en su sitio a las 13 sims, pero para que lleguen al teletransportador, el patriota necesita el nombre del usuario y la contraseña para la versión 1 del defensor de códigos del CIT. Fin del informe. Consulta a Pam de inmediato, agente. Gracias. Análisis preliminar completo. ¿Nos falta algo para continuar? Afirmativo. Patriota requiere credenciales de administrador para el software defensor de códigos. Indexación cruzada de administradores de seguridad del CIT. Consenso de la Commonwealth de 2077. Filtrando por estructuras supervivientes. Una coincidencia. Bergman. Wilfred. Bergman. Wilfred. Registrado como copropietario de Cambridge Polymer Labs. Probabilidad estimada del 81% de hallar credenciales de usuario en estas instalaciones. Pues allá voy. Una vez tengas la contraseña, vuelve. Con un poco de suerte ya tendremos un plan de actuación. Correcto. Ya hemos ido a Polymer Labs, así que debería ser muy muy complicado. Polymer Labs estaba aquí. Así que vamos a viajar rápidamente. Y lo único que vamos a tener que hacer es entrar y subir. Porque ya no debería estar esta misión secundaria. Me imagino que llegados a este punto hay un problema con lo de las misiones secundarias y tal. Es decir, que cuando llegas a esta parte de la misión y tal, tienes que entrar a Cambridge Polymer Labs. Y el problema es que tienes que hacer toda la misión esta. A no ser que simplemente dispares o algo, me imagino. Pero no sé, no sé, no sé. Vamos a entrar a Cambridge Polymer Labs entonces. Es que no me acuerdo bien si necesitas algún tipo de llave especial o algo que consigas en otra parte. No me acuerdo. Supongo que no tienes que hacer toda la misión de aquella parte, pero repito, no tengo ni idea. El caso igualmente es que ahora sí hice más o menos lo que estoy haciendo. Y lo único que tengo que hacer es esto, es subir de nivel. Que es que me estaba olvidando de ella. Y he dicho, vale, tengo que hacer algo. Vale, vamos a poner flipado las armas al 4 porque así podremos mejorar el último francotirador que hemos encontrado. Que no lo llevamos encima ahora mismo, pero podremos ir a por él sin mucho problema. Y parece ser que está ahí a tomar por culo. Que me imagino... O sea que sí que hay que entrar de alguna manera. Porque por aquí no se puede ir. Vale, en ese caso yo lo que me imagino que hay que hacer es entrar por aquí. Pero es lo que digo, ya por suerte he completado toda esta misión, así que... No hay ningún problema. Más allá de la radiación que pueda pillar y tal. Y esto debería estar aquí, ¿verdad? Solicito de contraseña, archivo. Quiero que conste que me pongo rotundamente a dar derechos de administrador a nadie que no esté en el equipo principal. De Bergman para el decano Bergman. El acceso a administrador no es una baratija para que el doctor Williams pueda presumir con sus compañeros. Hemos diseñado un sistema casi perfecto de idioteses como esta, lo ponen todo en peligro. Me han informado de que legalmente debo atender esta solicitud, por estúpida que sea. The Williams, Vernon es un idiota. Pero lo único que hay que hacer es salir de aquí y dar la contraseña. Y con eso ya estaría. Bastante fácil. Recuerden que esto simplemente nos habíamos encontrado necrófagos salvajes y todo el rollo cuando vinimos para acá. Y que simplemente el punto de esta misión era poder salir de ahí. Y que luego también había unos isótopos y esas historias. En fin. Que podemos salir de aquí sin mucho problema a la Commonwealth. Lo que voy a hacer antes de continuar con esta misión es coger el otro francotirador. Porque aunque creo que el francotirador no me va a venir excepcionalmente bien a partir de ahora. Porque creo que el instituto es prácticamente todo cerrado. Y si tengo que pelear ahí dentro, que va a ser lo más probable. No creo que haga falta llevar un francotirador. Pero igualmente ya que nos hemos subido flipados de las armas al 4. Pues vamos a utilizarlo. Entonces vamos a San Sueri. Pillamos el francotirador. Le ponemos todo lo que queramos. Y volvemos y completamos esta misión. Y tal. Vale. Ya de vuelta en el cuarto del general del ferrocarril. Y lo que tenía era esto. Que lo he llamado automátiquito. Porque me he fijado antes de descartarlo. Porque he visto que hace 107 de daño. Y he dicho ok. Utiliza la 308. Pero de repente he visto esto. La cadencia de tiro que es 49. Y he dicho esto no es un rifle de francotirador normal. Y no. Le he puesto una mira normal. Y es un rifle de francotirador automático. Así que lo podemos utilizar como una especie de... Rifle normal que hace 107 de daño. Que básicamente es mucho mejor que la pistolita 2.0 verdaderamente. Esto supongo que es mejor en puntos cortos y tal. Pero en fin. Ya ven que esto como mucho funciona para atacar de lejos y tal. No me parece una mala idea del todo llevarlo así. Pero es que esto es tan grande que ya no puede mantenerse en secreto. El rumor es cierto. Uno de nuestros agentes se ha infiltrado en el instituto. ¿En esto trabajaba Tom Melchapuzas? Sí. Lo de Tom está relacionado. Pero el dispositivo y el montaje corren a cargo del Trotamundos. Tras montar el dispositivo consiguió acceder al instituto y luego volver. ¿Dónde está el instituto? No lo sabemos con seguridad. Debe de encontrarse bajo el antiguo CIT. Pero han estado usando un teletransportador para entrar y salir. Así que podría estar en cualquier parte. ¿Qué ha averiguado? Sé que tenéis preguntas. Pero es todo lo que pienso decir. Pero sabed esto. Las operaciones que vamos a llevar a cabo serán las más importantes de nuestra vida. Tenemos la ocasión de rescatar a más Sims de los que podamos imaginar. Manos a la obra. Perdona, Tom Melchapuzas le ha encargado a no. Era extraordinario. Muchas piezas del rompecabezas han encajado. Nuestro análisis final indica que el instituto es mucho más formidable de lo que jamás temimos o imaginamos. Si organizamos una fuga masiva, los 13 Sims del Patriota serán sin duda los últimos que salvemos nunca. En lugar de eso, usaremos esta única oportunidad para rescatar a todos los Sims. Es un plan atrevido. Hay que aprovechar esta oportunidad. El instituto nunca soltará a sus esclavos sin luchar. Nuestro problema principal es la inferioridad numérica. Aunque llamemos a todos nuestros agentes, y lo haremos, no podremos resistir ante el instituto por mucho tiempo. Habla con Z1-14. Si los Sims de ahí abajo quieren la libertad, deben luchar y arriesgar la vida para ganársela. Z1 parece capaz de eso. Siempre pensamos que el Patriota era el salvador de los Sims, pero quizás sea más exacto decir que lo es Z1. Debemos mucho al Patriota, pero no estamos seguros de su grado de compromiso. Si descubre que estamos dispuestos a matar para liberar a los Sims, quizá no tenga estómago para eso. Obtén lo que necesites de él, y luego ve por tu cuenta. Buena suerte. Estamos contigo. Muy bien, pues vamos a volver a teletransportarnos al instituto y vamos a continuar con esta misión. Porque esta es una de las misiones más importantes, que además es una de las secundarias del ferrocarril, por lo que estoy entendiendo, ¿no? The Minuteman, bla bla, The Railroad. Entonces, Underground Undercover, y esto en teoría debería ser Precipice of War, o es esta. Sea cual sea, básicamente tenemos que completar todas las misiones del ferrocarril, las secundarias, para poder completar verdaderamente el juego. Así que, y esto parece ser tapadera subterránea todavía. Vale, no pasa nada. Vamos a ignorar totalmente la batalla de Bunker Hill, verdaderamente. O sea, no es algo que nos interese mucho ahora mismo. Porque, ¿para qué? Es simplemente perder a gente y tal. Debemos hablar rápido. Corremos riesgo de que nos descubran. He hecho ciertos preparativos. Podemos poner en posición a los 13 que dijimos. Pero, dime, ¿crees que funcionará el plan del señor Binet? Un plan mejor es usar esta oportunidad para rescatarlos a todos. Pero los Sins tendrán que luchar por ello. Y yo que creía que el otro plan era demasiado ambicioso. Por supuesto que lucharía por mi libertad. Y sé de otros que también lo harían. Pero los suficientes para todos los guardias... Quizá, si plantáramos cara abiertamente a los científicos, se unirían más de los míos. Sí, incluso si la mayoría no se une a la lucha. Sin duda hay muchos otros que llevan toda la vida esperando esto. Pero deberíamos estar preparados para los Sins que lucharán contra nosotros. Todo el mundo quiere ser libre. Solo necesitan la oportunidad de serlo. Si el ferrocarril inspira a todos como lo haces tú, el SRB hace bien en temeros. Daremos a mi gente una oportunidad y acudirán en bandadas a nosotros. Admiro mucho al señor Binet. Pero no podemos contarle este plan. Es a su gente a la que combatiremos. Hablaré con mis amigos. Ven a verme aquí mañana. Si no llego a la cita, puedes suponer lo peor. Hay que darle un día a este señor. Así que me voy a sentar simplemente. De forma muy tranquila. Y vamos a hacer esperar. En este videojuego hay algo muy curioso. Y es que no puedes esperar en cualquier parte. Yo recuerdo que en Skyrim spameaba el esperar muchísimo. Sobre todo para... Yo que sé, ibas a una tienda, ¿no? A la tienda de siempre de Carrera Blanca se llama o algo así. Me suena que es Carrera Blanca. A lo mejor lo estoy confundiendo con un señor fascista. Sea de como fuere, el caso es que... No, no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Pero iba a esa tienda, ¿no? Y entonces veía que no estaba. Ok. Veía que no estaba abierta y entonces la daba a esperar. Y podías esperar así, literalmente. Y en Fallout 3 y New Vegas también, ¿eh? Z1. Antes de continuar, dale al señor Binet lo que solicitó. Todo depende de la apertura de esas puertas. Muy bien. Pues vamos a darle esto al señor Binet. Que... Oh, no, no, no. Fuck. No, era por la izquierda. Bueno, por suerte esto no tarda en cargar casi nada. Porque son sitios muy, muy cerrados y pequeñitos. Así que no debería haber ningún problema con ello. Pero bueno, que podemos movernos ahora igualmente. Pero, joder. Me da un poco de perecita. Pero bueno, vale. Anyway, me está gustando. Me está gustando esta parte del rollo de la liberación y tal. Es una cosa que me está flipando verdaderamente. Y me parece que está súper bien hecha. Unidad SIN. Estabas programada para realizar labores de mantenimiento anoche en el SRB. ¿Algo de lo que informaste? Sin novedad, señor. Cumplí con mi servicio como siempre. El doctor Ayo te vio accediendo a un terminal. Careces de permiso para acceder a los terminales de esas. Liam ha intentado enseñarme robótica. ¿Acaso el doctor Ayo se equivocaba? Sí. Bueno, no. Pero solo estaba... ¿Qué pasó? ¿Accediste a un terminal del SRB o no? Lo hice, pero juro que no es lo que parece. Estaba limpiando el terminal y... Se encendió por accidente. Solo quería apagarlo. ¿Has vacilado? ¿Has desarrollado algún defecto? Unidad. Tal vez necesites que te reinicie. Señor, de verdad que no será necesario. No se repetirá. Procura que sea así. No querrás que te lo diga dos veces. Ahora vuelve al servicio. Ahora sí, te voy a reiniciar yo a ti o a apagar, hijo de puta. Consígueme lo que comentamos y me pongo en marcha. Liam, tengo tu nombre de usuario y contraseña. Los del ferrocarril sí que cumplís, ¿eh? Conectar esa tecnología prehistórica con los terminales modernos va a llevar su tiempo. Incluso con esa contraseña. Así que entrégamela y empecemos. Esta es una operación delicada. ¿Aceptarías recurrir a la violencia? Buena pregunta. Si nos vemos en esa situación, cancelamos todo y esperamos otra oportunidad. No podemos arriesgar la vida de nadie. Aquí tienes. Genial. Mira, necesito un favor. Z-1-14 está otra vez trabajando en el atrio. ¿Podrías ponerlo al día? Es más seguro si lo haces tú. ¿Vamos allá? Puedo guardar el arma, by the way. Pregunté a mis amigos si tomarían las armas por su libertad. Me sorprendió la cantidad de voluntarios. Quizá en cuanto empiece la lucha muchos más se unan a nosotros. Pero lucharemos y moriremos rápido si no contamos con armas. Muchas armas. Con los materiales adecuados podemos fabricar armas toscas pero eficaces. Por desgracia, nos faltan algunos ingredientes fundamentales. Sigue. El instituto está en constante expansión. Se ha terminado de excavar en uno de los subniveles. Han guardado el equipo de minería en cajas y todavía no las han trasladado. Ese equipo tiene todo lo que necesitamos. Gracias al señor Binet, el equipo de construcción está formado solo por mis amigos. Pero están bajo constante supervisión. ¿Qué te parecería matar a unos guardias? Lo haré. Gracias. Cuando elimines a los guardias, trasladaremos los suministros y volaremos los túneles tras nosotros. Para el SRB será un trágico accidente de construcción que mató a muchos Synths. Raro, pero no inaudito. Y nuestros amigos muertos podrán reunir las armas que necesitamos. Suerte. Vamos allá. Esto es lo que yo pido. Un poco de acción. Un poco de chicha. La buena, verdaderamente. Esto es lo que me ilusiona. Así, sí. Vale, no sé por dónde tengo que ir igualmente. Creo que es por aquí. A la Synthsar. Por los Synths. Luego nos quedarían dos misiones secundarias más y la misión final. Que teniendo en cuenta la hora que es, yo creo que terminamos el juego hoy. Cosa que repito, no es una prioridad. No hace falta, pero... No, comprendo. Gracias. Ahora márchame. Dentro de poco todo esto será el común. Recordad que es el plan Z1. Coger todo lo que podamos usar. ¿Ven lo que mola este rifle? Y como termina haciendo el mismo daño... ¿Te imaginas? El plot twist del videojuego. Somos un Synth, verdaderamente. El instituto existía antes de la creación, de los refugios y antes que nada. Verdaderamente los Synths llevan conviviendo con nosotros 400 años. Y somos un Synth que se graduó en Derecho y que se hizo abogado. Y por eso querían a nuestro hijo, porque es hijo de un Synth. Entonces por algún motivo, dos Synths somos una unidad Synth super avanzada que podía dar a luz y... En fin. ...y lo mismo haremos nosotros. La fabricación de armas comenzará de inmediato. Es un buen comienzo. El mayor reto que nos queda es mantener todo esto en secreto ante el SRB. Estamos siendo muy cuidadosos. Y eso, por desgracia, lleva su tiempo. Por ahora, continúa colaborando, compadre. No podemos permitirnos que empiece a sospechar. Cuando mi gente esté preparada, contactaré contigo. No quiero hacer misiones, compadre, verdaderamente. Pero... Podemos hacer esta. De Bunker Hill. Vamos allá. No sé cuál es la idea, verdaderamente, pero... Claro, de esto trata la tapadera. Esto está muy bien hecho, igualmente. El hecho de forzarme a hacer esto es muy, muy buena idea. Quiero decir, te están forzando a hacer otra misión para poder continuar con esa misión. Y esa misión tiene que ser con la facción enemiga. Muy, muy curioso y muy buena idea, en mi opinión. Me gusta, me gusta bastante. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué más? No me apetece eso. No me apetece hacer esta misión. O sea, no sé. No va a ser muy agradable, estoy seguro. Pero... Vigila ese tono, Synth. Espero más rápida la próxima vez. Los objetivos están dentro. Cuatro Synths bajo la protección del ferrocarril. La mayor parte del asentamiento no está involucrado y se espera que huya. La situación parece haber empeorado. Es imposible aproximarse sin que nos vean. Los parámetros de la misión han cambiado. Entraremos disparando. Solicito repetidor de apoyo inmediato. La hermandad del acero. Fuck. ¿Qué misiones tengo? Lo compadre en las ruinas del CIT. Ocúpate de los Synths fugados. Pero yo tengo que hacer como que no tengo nada que ver con esto, ¿no? Shit. ¿Por qué estoy recibiendo yo? Ah, por la hermandad del acero. Ah, fuck it. Hombre, si es para matar a la hermandad. ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? Vale, en ese caso... Vamos a la otra parte. Vamos a las ruinas del CIT. Ah, vale, claro. Tengo un amigo cerca, es verdad. Pero no pasa nada. Podemos huir, creo yo. Tengo un amigo. Te dame el sigilo, hazme el favor. Come on, ¿qué necesito para que me actives el sigilo? No voy a ir a pata al instituto Ah, ok No lo entiendo Supongo que no tiene que ver con el estado de sigilo Es decir, si estamos en cuidado o tal Pero no sé, hay enemigos cerca igualmente, ¿no? No sé, es parte de la misión, así que vamos a hablar Ay, Dios, coño, que me teletransportaba al instituto, que soy imbécil Ruinas del C y T Soy totalmente idiota, me he olvidado Bueno, las ruinas del C y T Puede que sí que tardan un poco en cargar Vale, pues vamos para acá En teoría tengo que entrar aquí dentro Wow, entrar aquí fuera, ¿no, Z? Ah, no Vale Le doy vueltas por todas partes, menos por donde estaba la puerta, tío Vale, ve Dame eso Voy a pinchar un estimulante y de paso No sabemos si a lo mejor Padre... Porque Padre en teoría se entera de absolutamente todo En plan, en fin Que no sabe, Padre ¿Sabes? Sabe por todo lo que hemos pasado Así que yo lo que me imagino es que estará al tanto de esta mierda Y a lo mejor desea matarnos o algo Oh, shit No está, Padre Está fuera, tío ¿Por qué me manda a entrar aquí si está afuera? Supongo que porque Tiene en cuenta que tengo que hacer ese camino O cómo va el tema Porque si es esto otra vez Pues Bethesda sigue cagándola en su forma de... En fin No entiendo ese videojuego A veces de verdad que no lo entiendo Y les repito Me gusta, me divierto Pero... Tanto como me divierto Me jode la mayoría de bugs que tiene Y es un poco... ¿Qué coño está pasando en este videojuego? Sinceramente Pero bueno Cuando quieras cargar, por favor Que ahora no voy a cortar Solo para 5 segundos Gracias Y... No, ¿ves? Parece que tengo que entrar Pero... ¿A dónde narices tengo que entrar? ¿Dónde coño me sale que tengo que ir? Tengo que ir como al este Aparentemente Pero... ¿A qué este? Pues al este, Z Al único este que hay ¿Te permiten subir aquí para nada? Porque no hay nada Eso parece, sí Pues no sé, tío Tendré que entrar A lo mejor es que hay otra puerta aquí dentro, ¿no? Y yo me he confundido Puede ser perfectamente Que yo me haya confundido Porque es que tengo dos misiones A la vez O sea, tengo una misión Que es ayudar a los cintas a escapar Y otra misión Que es hablar con padre aquí Y supongo que me habrá marcado fuera para... Claro Tiene todo el sentido del universo Vale, vale No es culpa del videojuego Es culpa mía Tengo enemigos Y como pueden ver Hay otra parte Que si hacemos así Supongo que saldrá Que es esta puerta de aquí Hablar con padre Ahora sí que tiene sentido Hoy no se lucha El oído vuelve a jugármela No, no se lucha Oído Nada muy interesante aquí La mejor forma de Subir unas escaleras en un shooter Es así Y aún así quien está aquí siempre tiene ventaja sobre ti Porque está mirando directamente ahí Entonces es mucho más fácil que yo te dispare aquí Y te mate Piensen en videojuegos tipo Rainbow Six Siege Mucho más fácil que el que está arriba te mate Está muy bien Este rifle Dos porras eléctricas Rello es que no parece ser por aquí Y a no ser que me tire aquí No entiendo muy bien por dónde Esa parece la única vía posible Pero En fin Estimulantes no necesito Pero estaba buscando botiquines Porque ¿Por qué no? Buena sala Aprovechadísima Parece que va a ser por aquí Instituto Tecnológico de la Commonwealth Vale Eso tiene más sentido A ver qué quiere padre Porque es muy raro ver a padre fuera Del instituto ¿Verdad? Y tampoco sé a qué viene El rollo de padre aquí Supongo que es por hablar con él Sobre el suceso este o algo No lo sé Es que es eso Al final Padre tiene acceso a todo Entonces No sé hasta qué punto Esto no es simplemente Una forma de detectarme Y decir Te has portado mal Niña mala ¿Sabes? Porque Da un poco de rollo En verdad Yo creo que está al tanto De estas historias ¿No? Si no es que el instituto Es muy jodidamente tonto Y me parece un poco raro Que sea tan tonto El instituto No les voy a mentir Quiero decir No se supone que lo saben todo Y que son En fin Superiores en absolutamente todo Que dan más miedo Que absolutamente nada O sea Son brutales ¿Por qué iba a funcionar esto? Hijo En todos mis años Nunca he salido del instituto Ni siquiera una vez Desde que me trajeron aquí Nunca he tenido motivos Para hacerlo Pero ahora Esto confirma la verdad Que siempre he salido La Commonwealth Está Muerta Aquí no hay futuro La esperanza de la humanidad Está abajo Entonces ¿Para qué sales? Supongo que para ver las cosas Con perspectiva Al estar aquí Me doy cuenta De lo afortunado Que he sido Por no tener que vivir En este yermo Sé que para ti Me secuestraron En el refugio Pero la verdad Es que el instituto Me rescató Nos rescató a los dos Me congelaron 60 años Lo hicieron Y por un buen motivo Yo era el candidato perfecto Un niño pequeño Con ADN sin alterar Pero si algo iba mal Si moría El instituto Vio prudente Tener un plan de contingencia Otra fuente de ADN Anterior a la guerra Preferiblemente Emparentada Con el sujeto principal Era de sentido común Que mis padres Ocuparan ese lugar Por eso se te mantuvo Con vida Y a salvo En el refugio Reconozco que Cuando mandé Que te liberaran Del refugio 111 No esperaba Que sobrevivieras A todo eso Ahí fuera Y no solo Lo has hecho Me has encontrado Te has infiltrado En el instituto Es extraordinario Entonces fuiste tú Me soltaste Sí Fue decisión mía La verdad es que Ya no era necesario Mantenerte en suspensión Yo Bueno Supongo que quería Ver lo que ocurriría Una especie De experimento ¿Te corrompería La Commonwealth Como corrompió A todos los demás? ¿Sobredivirías acaso? Y quizá Lo más curioso Para mí Después de todo Este tiempo ¿Intentarías Buscarme? Vamos a ver Querido Sean Para mí O para mi personaje Para la querida Eva La conquistadora No ha pasado tiempo Es decir Obvio que te iba a buscar Porque Para ella eras un bebé O sea No tiene puto sentido Lo que estás diciendo O sea Para ti sí Son 60 años Pero para ella no Ahora sé la respuesta Eso es todo para ti Lo que soy para ti Solo otro experimento No No es solo eso Pero aún así Me alegro de que acabara Como acabó Espero que pronto Lo entiendas Todo lo he hecho Por el futuro Un futuro Lo que espero No peligre Tras los últimos Acontecimientos Lo de Bunker Hill No nos fue muy bien ¿Puedes explicarme Qué sucedió? Nos tendieron una emboscada Nos estaban esperando Ya te imaginarás Lo mucho que me cuesta Creer eso Pues nuestros datos Nos adjudicaban El elemento sorpresa Bunker Hill Debía cimentar tu papel Como activo valioso Para el instituto Ahora solo levantarás Sospechas Como me vuelvas a gritar Voy a coger la chola Y te voy a partir la cara ¿Sabes? Ok ¿Te queda claro, Sean? Genial Lo que pasa es que En lugar de chola Como una madre tradicional Voy a sacar El pedazo de rifle francotirador Que tengo Y te voy a disparar aquí ¿Vale? Aquí Con el cañón aquí Desgraciado ¿Lo estás entendiendo? Así que a mí no me vuelvas a gritar Hijo de puta Bueno, hijo de puta no Porque Porque no No quiero decir Soy tu madre, ¿no? Pero A mí no me vuelvas a gritar Y ver a la hermandad Del acero Involucrada en esto Era imposible Que se enteraran De lo que estaba pasando De momento No comentaré El resultado Con el directorio Solo serviría Para trastocar Cosas Que ya están en marcha Y hablando de eso Es hora de que Te involucres Más en el futuro Del instituto Reúnete dentro Conmigo El directorio Va a reunirse Y deberías estar presente Te esperaré Ya he visto suficiente Es hora de volver dentro Hasta luego ¿Qué más tengo entonces? Humanidad redefinida Me da exactamente igual esto Sigue trabajando con padres O sea que Tengo que seguir trabajando con padres Sí o sí Por huevos Tengo que seguir haciendo Estas misiones Ok Pues Humanidad redefinida Vamos allá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No ¿Qué más? ¿Qué más?